Bienvenidos al podcast Exhala Relax conmigo Pat, donde os comparto técnicas meditativas para comprender la mente. Hoy os traigo un ejercicio de observación para salir del bucle mental que nos provocan los pensamientos repetitivos. Con este ejercicio tomaremos perspectiva y liberaremos la energía mental secuestrada por las preocupaciones para ponerla al servicio del aquí y ahora. Si te gustan este tipo de meditaciones, un like, suscripción o compartir el contenido son de gran ayuda así que muchas gracias. Antes de comenzar el ejercicio me gustaría que hiciéramos un poco de introspección juntos y observemos ciertos aspectos de la mente para sacarle un mayor partido a este ejercicio. Lo ideal sería que a medida que yo indago sobre la mente y te hablo de ello, tú también lo hagas. No aceptes mis palabras sin más. Aprovecha el momento para indagar por tu cuenta. Incluso puedes poner pausa para hacer introspección con más calma. Muy bien, pues comencemos primeramente observando cómo las personas solemos tener ciertos pensamientos recurrentes que reaparecen a lo largo de los años, incluso de toda la vida. Son como viejos conocidos que resurgen creando limitación en diferentes aspectos de nuestra vida y nos crean sufrimiento. Por ejemplo, Sonia tiene un trabajo que no le gusta. A menudo piensa en cambiar pero aparece el pensamiento de no te arriesgues a perder este trabajo, aunque no te guste por lo menos te pagan bien, tal y como está la cosa seguramente no encuentras nada. Sonia lleva ya 10 años en esta empresa y durante todo ese tiempo este pensamiento se ha ido repitiendo. Cuando tiene épocas en las que se siente aburrida o poco valorada en su trabajo, entra en crisis y este pensamiento ocupa la mayoría de su día. Esto frena su curiosidad por buscar ofertas de empleo, darse a conocer a otras personas, investigar qué alternativas laborales puede tener o simplemente sentarse a meditar qué desea hacer con su vida. Este pensamiento es una hipótesis. Al fin y al cabo, Sonia no es vidente, por lo que no puede predecir su futuro. Ante la incertidumbre de no saber si tendrá éxito en su propósito o no, Sonia siente un miedo demasiado grande y su mente crea una protección frente a este hecho. Su mente dice vale, si esto te da tanto miedo, entonces no lo hagas, quédate como estás. Este pensamiento se ha convertido en una verdad absoluta imposible de cuestionar porque se ha repetido constantemente durante diez años en su propia cabeza. Entonces, llegados hasta aquí, hay que observar también que el miedo es una emoción necesaria que nos protege y nos pone en alerta. No obstante, su intensidad y presencia depende de nuestras creencias limitantes y experiencias pasadas. No todos reaccionamos de igual manera frente a algo que nos causa miedo. Ahí reside el matiz y es precisamente lo que veremos con este ejercicio. Así que volviendo al caso de Sonia, cuando ella entra en crisis y se deprime porque desea cambiar su trabajo pero ella misma se dice que no puede, gran parte de su energía mental está secuestrada por este pensamiento tan poco alentador y como es de esperar, es incapaz de salir de ese bucle. Cuando nos afrontamos a los retos de la vida, como en este caso un cambio de trabajo, necesitamos toda nuestra energía puesta en ello. Es muy difícil tomar decisiones inteligentes cuando nos encontramos a medio gas. Cuando se nos presenta un reto complejo, la mente suele tratar de solventar todo el problema de golpe para acabar con el sufrimiento que crea la incertidumbre. Cosa que es básicamente imposible. Precisamente los problemas complejos son, pues eso, complejos y requieren un cierto tiempo y varias acciones para llegar a un punto de ausencia de incertidumbre. Cuando Sonia piensa en cambiar de trabajo, inmediatamente piensa en encontrar otro trabajo mejor. Fin. Estoy llena y quiero ver. Por lo tanto, la solución es encontrar B. Pero su mente le dice que no existe B. Es como un bucle continuo de desánimo. ¿Qué sucede? Pues que se está saltando todos los pasos y acciones intermedias que actúan como creadores de realidad. Como por ejemplo, darse a conocer en redes sociales profesionales, a asistir a un congreso, a hacer contactos y compartir ideas con gente afín, a hablar con su círculo cercano al respecto, formarse en un aspecto que le interese desarrollar y mil etcéteras. Nuestra realidad se ve constantemente modificada por nuestros pensamientos y las acciones que brotan de estos. Por lo tanto, si no actúo a favor de lo que deseo cambiar, no creo una nueva realidad. Simplemente lo que voy haciendo es perpetuar el estado actual en el tiempo. Soy como un recuerdo viviente, como un fantasma del pasado, que estoy por ahí deambulando por si alguien me quiere visitar y escuchar el mismo cuento de siempre. Pero, como decía, como la mente limitada dice hay que ir de A a B, punto, estoy menospreciando toda pequeña acción que puede introducir una ligera mejora. Por ejemplo, en el caso de Sonia, acudir a un congreso donde conoce gente nueva y más afín a sus intereses, actúa en su estado de ánimo haciendo que tenga una mayor predisposición al cambio y de sentirse capaz a visualizar un futuro diferente. Cada pequeña acción crea como una nueva realidad. Si no se expone al mundo con sus necesidades, no recibirá información y recursos a cambio. Quizá su camino comienza con la idea de obtener el trabajo B, pero los diferentes pasos que da le descubren una nueva opción C que desconocía completamente y que le motiva mucho más. También puede ser que tomemos decisiones que sean desafortunadas, por supuesto, pero al menos podemos obtener información útil para nuestro camino y conocernos mejor. Lo importante es comprender si deseo estar vivo y vivir la vida o ser un fantasma del pasado. Por lo tanto, este ejercicio que haremos hoy es una herramienta valiosa para liberar esa energía mental secuestrada por la preocupación y concentrarla para observar qué está ocurriendo realmente en mi cabeza y tomar acción. Sin este paso final, la acción, me temo que no sirve de mucho hacer el ejercicio ya que no rompemos el camino repetitivo de esos pensamientos recurrentes. Te hago un disclaimer. Este es un ejercicio para las personas que puedan gestionar sus estados mentales y emocionales. Si tienes problemas graves de salud mental o sientes que la vida te pesa demasiado y no levantas cabeza, acude a un terapeuta o un psicólogo de tu elección para trabajarlo mano a mano. A veces, durante el transcurso de nuestra vida, necesitamos acompañamiento y otras no. Este puede ser un muy buen primer paso que catalice tu cambio. Pero, por otra parte, también te invito a recoger herramientas para conocerte mejor y tener recursos para saberte gestionar tú mismo. Ya sabéis, los que me conocéis, que siempre apuesto por la independencia psicológica, siempre que uno pueda, obviamente. Todas estas herramientas, recursos y autoconocimiento nos aportan espacio mental y concentran nuestra energía. Pero, somos nosotros mismos los que decidimos observar y comprender nuestro propio sufrimiento. Es decir, solo yo decido dónde enfocar esa energía que acabo de concentrar. Si decido enfocarla en un nuevo sistema de creencias, diferente al actual, pero al fin y al cabo limitado igualmente, pues ahí que me voy a ir de cabeza. Es crucial entender que lo que nos liberará de este círculo vicioso del sufrimiento es la observación. Esta requiere mucha seriedad y compromiso. Debemos confiar en nuestro cuerpo y mente, que son extremadamente inteligentes. De manera natural, aprovechan ese momento de observación, espacio y desidentificación con el sufrimiento para gestionarlo de manera autónoma e independiente. Esto lo puedes observar por tu cuenta. Observa, por ejemplo, cómo se comporta tu mente cuando le das espacio y reúnes su energía. Le es natural observarse a sí misma y salir del bucle. Confía siempre en tu naturaleza y tus capacidades como ser humano. No dejes que el estado actual de tu mente te intimide. Todos podemos salir del condicionamiento. Es que simplemente todo es empezar. Una frase que me dicen muchas veces es, pero es que es muy difícil hacer esto. Bueno, primero, es normal que te parezca difícil porque parte de tu energía está secuestrada por los pensamientos recurrentes y no estás en tus plenas facultades. Segundo, que sea difícil no significa que no se puede hacer. La observación puede ser difícil, pero como todo en la vida, con la práctica mejora. Y tercero, la observación puede ser difícil, pero gestionar ese problema en concreto puede que no lo sea. O puede que sí, no lo sabemos. Esa es la gracia. La observación de cada problema es única. No podemos tener prejuicios ni ideas preconcebidas, sino lo que estamos haciendo es volver de nuevo a donde estábamos, ¿no? Utilizando los viejos caminos de la mente que nos llevarán a los mismos destinos. Es como ver una misma película una y otra vez esperando que el final cambie. Es completamente absurdo. Espero que a estas alturas observes lo crucial que es conocer la mente y sus mecanismos. Ella lo hace con toda su buena voluntad para hacernos sobrevivir y alejarnos de lo que nos da miedo. Pero si no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en realidad, ¿quién está al mando? Una última observación antes del ejercicio. La atención plena y la compasión han de ir de la mano. Si no, nos volvemos demasiado críticos con nosotros mismos. Nos decimos cosas como debería controlar más mis pensamientos, no debería caer en estas trampas otra vez, etcétera, etcétera. Ya sabéis. La verdadera compasión y amor por uno mismo es la aceptación plena sin juicio. El amor propio no es una idea romántica y egoísta para la justificación de mis conductas e indulgencias personales. Es importante diferenciar del gozo por la vida a la adicción de diferentes experiencias, ideas, creencias o incluso sustancias como vía de escape al sufrimiento. Así que visto todo esto, comenzamos el ejercicio. Te iré indicando qué hacer en todo momento. Simplemente sigue mis instrucciones. Te recomiendo que busques un lugar tranquilo, libre de interrupciones y que sigas el ejercicio hasta el final. Primero de todo, siéntate o túmbate en una posición cómoda, con la espalda recta. Cierra los ojos y lleva tu atención al cuerpo. Siente las sensaciones, la temperatura, su peso durante unos instantes. La lata y esa sensación, la temperatura, suerte, suerte, suerte y suerte. La temperatura y suerte, suerte. Ahora lleva la atención a tu respiración natural. No la modifiques. Simplemente sé consciente de que estás respirando. Permanece así durante unos instantes. Ahora lleva tu atención a los sonidos externos. Los sonidos más lejanos. Los más cercanos. No trates de identificarlos ni los juzgues. Simplemente mueve tu atención de sonido a sonido. Gracias por ver el video. Ahora piensa en aquello que te está generando sufrimiento ahora mismo. Aquello que más te preocupa hoy. Y deja que tus pensamientos repetitivos fluyan. Da libertad a la mente para que suelte todo su arsenal de excusas, miedos, limitaciones, etc. Trata de mantener cierto grado de observación. No te aferres al sufrimiento y la desesperación. Sino deja que vayan apareciendo. Escúchalos y déjalos marchar. Observa cómo se entrelazan unos con otros. Si habitualmente se repiten en cierto orden, permanece así durante cinco minutos. Gracias. 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 Ahora observa qué sientes ahora mismo. Qué sensaciones físicas se han despertado en tu cuerpo. Comienza escaneando tu cuerpo en busca de sensaciones físicas como agarrotamiento, frío, dolor, etc. Te dejo cinco minutos para explorar. Gracias. 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 Ahora observa las emociones que se han despertado. en ti. Dejalas fluir. No las retengas ni las rechaces. Ya sea ira, rencor, envidia, ansiedad, etc. Simplemente sé consciente de que están ahí. Observa también si están asociadas alguna de las sensaciones físicas que has sentido en el paso anterior. Te dejo otros cinco minutos. Gracias. 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 Puede que ahora mismo sientas que las sensaciones y emociones son demasiado incómodas o te sobrepasen o sientas que todo es muy negativo y difícil. Es completamente normal, a todos nos sucede, no estás sola, no estás solo. A veces nuestra mente se hunde en un negativismo demasiado profundo que nos oscurece la visión y parece que este sufrimiento va a ser para siempre. La realidad nos muestra lo contrario. El sufrimiento no es eterno y siempre se puede salir a flote si la mente nos acompaña con predisposición. Pregúntate, ¿puedo aceptar mi situación actual tal y como es ahora mismo? Gracias por ver el video. Trata de aceptar tu realidad actual de manera incondicional con todo tu ser. No te justifiques, ni la niegues, ni sientas vergüenza, miedo, etc. Ahora mismo, en este lugar de atención y observación plena, ¿puedes aceptar completamente lo que ocurre tal y como es? Aún no sabemos qué solución tiene, ni cuánto tiempo durará, ni qué ocurrirá en el futuro, pero ¿puedo aceptarlo sin resistirme a ello? Ocurrir va a ocurrir igualmente, me resista o coopere. ¿Qué decido hacer? ¿Puedo aceptarlo? Planteate esta pregunta. ¿Qué decido hacer? 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 Gracias. ¿Qué sientes en el cuerpo físicamente ahora? Frío, calor, hormigueo, contracción, ligereza. ¿Y cómo retienes estas sensaciones en el cuerpo? ¿Hay miedo que te hace huir de ellas, que las evita? ¿O quizá con resistencia que mantiene estas sensaciones retenidas? ¿O hay una apertura plena y simplemente las dejamos fluir en nosotros? Dedica unos minutos a observar cómo la idea de aceptación incondicional ha despertado sensaciones y reacciones en ti. Gracias. 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 Ahora con compasión observa desde el corazón. desde un lugar de cariño y comprensión hacia ti mismo. Cuéntate tu propia historia. Deja que fluya. Di todo lo que tengas que decirte y escúchate con compasión y empatía. Digas lo que digas, obsérvate con amor y empatía. No te juzgues ni te cohibas. No hay nada correcto o incorrecto, ni bueno ni malo. Escúchate como si escucharas a un querido amigo. Te dejo cinco minutos. Si acabas antes trata de seguir contando tu historia. Agota toda información posible que esté en tu cabeza al respecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La mente trata de protegernos con todas estas historias creadas. Aunque sintamos sufrimiento todo es por nuestra supervivencia. Dale las gracias. Comprende este hecho con todo tu ser. Te dejo unos instantes. el Musico PRI 했ólico. Ahora, elige ser atención plena. No necesitas ser ese sufrimiento. Desidentifícate de ese problema. Ya no eres la sufridora al sufridor, sino quien ve lo que es en realidad. Quien observa con espacio y es libre de la identificación con el problema. Aprovecha este estado de observación para reconocer tus pensamientos repetitivos. Les puedes poner nombres para reconocerlos con mayor facilidad cuando se repitan en tu día a día o en tus meditaciones. Obsérvalos, reconocelos, entiende su función. Trata de ver cuál es el efecto que tiene en ti ese pensamiento recurrente cuando te identificas con él. Cómo te afecta psicológicamente tu estado de ánimo, tu cuerpo, tus relaciones con los demás y contigo misma o mismo. Te dejo cinco minutos. Si acabas, sigue tirando del hilo. No ceses tu observación. Y si necesitas más tiempo, pon pausa. Gracias. 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 Ahora, planteate si realmente estos efectos y consecuencias te ayudan a gestionar ese sufrimiento, ese problema, ese problema, o al contrario, entorpece en tu energía para solventarlo. Planteate esta pregunta con toda tu energía. Ahora, da gracias a estos pensamientos. Traten de ayudarte a sobrevivir, pero hazles saber que ahora mismo no les necesitas. Ahora mismo no estás en peligro. Déjalos fluir durante unos instantes. Deja que por sí solos desaparezcan. Gracias. Gracias. Ahora, permanece en silencio sintiéndote durante unos instantes. Simplemente sé consciente de que eres un observador. No te drinkas стоiendo. No te preocupación como este se trató cuando algunaのは video. Dejaza. Venerte. Totalmente sé consciente de uno de los seis por ciento. Yo actualmente sé mi agua y me inspections porque también voy a ver una idea. Ne sla en la garota. No te preocupes de un ajuste este caso congelo. Ni aquí indip кан cama alimentar. No hay dia. No Immerse cree комментарий cimientos. Ahora cuestionate, si fueras otra persona, imagina que tienes un ser querido que tiene ese mismo problema, preocupación, temor, etc. ¿Qué le dirías si le vieras sufrir así y decirse las cosas que tú te dices? ¿Qué palabras de cariño le ofrecerías? Te dejo unos minutos. Si acabas antes trata de seguir el ejercicio. Gracias. 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 Ahora tómate unos minutos para dar ideas a este ser querido sobre qué puede hacer con su preocupación o problema. No importa que algunas parezcan absurdas, simplemente deja fluir las ideas. Te dejo unos minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora observa tu respiración, su ritmo natural, espontáneo y automático. Lleva tu atención a los sonidos externos que te rodean. Los sonidos más lejanos, los más cercanos, simplemente escucha. El ejercicio ha finalizado. El ejercicio ha finalizado. Poco a poco recupera el movimiento del cuerpo y abre los ojos con delicadeza. Tómate tu tiempo para retomar tu día. Trata de mantener este estado de relajación durante al menos un tiempo. Recuerda, este es un ejercicio que nos enseña a conocernos mejor, pero el verdadero cambio está en la acción. Trata de llevar a cabo alguna de las acciones que se te han ocurrido durante el ejercicio. Incluso tómate unos minutos para apuntarlas y compartirlas con otras personas. Escucha su opinión y sus ideas, quizá te ayuden en tu camino. Me despido y te veo en la siguiente meditación. No. 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 Gracias.